Muñecos de nieve, piñatas, acróbatas y varios carros alegóricos desfilaron este domingo por el eje central Lázaro Cárdenas. Iniciando desde la calle de Caleta en Albarte hasta el centro histórico, la Secretaría de Turismo del DEFE estimó 450 mil espectadores. Dos mil ciento treinta y seis personas las que van a participar, entre contingentes artísticos, carros alegóricos y bueno toda la gente de logística que está apoyando. La derrama que se estima desde su vez aproximadamente de veintidós millones de pesos. Desde temprana hora los visitantes se dieron cita para disfrutar este segundo desfile navideño organizado por el gobierno de la capital, en donde se incluyó nieve artificial. Sin embargo no todos disfrutaron de este evento, ya que algunos automovilistas se vieron afectados por el cierre de las vialidades. El gobierno piensa que la gente no trabaja hoy, que todos descansamos a todo dar. Y aunque se anunció que este espectáculo iniciaría a las once de la mañana, arrancó un poco después del mediodía. Yo llegamos como al veinte para las once, la ventaja es que traemos la bicicleta y andamos de un lado para otro. Y yo y yo llevamos hoy como dos horas, pero está bien, vale la pena. Tanto adultos como niños disfrutaron del espectáculo, coronando con aplausos y sonrisas a un personaje muy especial. ¿Qué te han pedido más? Pues que demos paz, amor y mucha felicidad. Y les deseo a todos que tengan lo mejor del mundo. Felicidades.